¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy. Sí, voy en camino. Sin capa, ¿recuerdas? Prisión de Iron Heights. ¿Qué sabemos? ¿Qué se puede decir? Imagínate la peor cárcel del mundo. ¿Tan mal? No, pero sí bastante mal. Lo que no entiendo es lo que ha estado haciendo en el espacio aéreo de Ciudad Gótica. Habrá recogido a alguien sin que lo sepamos. Voy a entrar. Nos vemos adentro, Bruno. ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito ayuda! Se estrelló. ¿Cómo? Jones. Cocodrilo. Lo que sea esa maldita lagartija. Escapó e hizo trizas del motor. Está por ahí, Batman. Nos está cazando. Calma. Te llevaré a un lugar seguro. A la nocturna. La aeronave llevaba a Waylon Jones. Ahora está suelto. Sí, lo suponía. Encontré a un guardia. Bueno, a medio. No te detengas. Hay que encontrarlo. Rápido. No me obligues a regresar. Más pruebas, no. No lo soporto más. Quédate en la celda. Enseguida te saco de ahí. No me obligues a regresar. ¡Batman! ¡Aquí! ¡Socorro! ¡No puedo resistir mucho más! ¡No puedo resistirme! Gracias. Creí que no saldría de esta. Temían a cocodrilo asesino aquí. ¿Para qué? Tan solo sé que fue mala idea. Rankin jugaba con fuego. ¿Sabes dónde están atrapados los demás? Vi al alcalde justo aquí antes del accidente. Deberías darte prisa con lo de afuera. Llegaré a tiempo. Espérame aquí. Llegaré a tiempo. ¡Sácame de aquí! ¡Ayúdame, Batman! ¡Sácame de aquí! ¡Gracias! ¡Tenemos que irnos de inmediato, Batman! ¡Hay que detener a Waylon Jones! ¡Dejen que se hunda y todos con él! ¡Lo tienen! A la nocturna, dirígete hacia mi posición ya. ¿Cocodrilo? Viene al alcalde. Voy para allá. ¡Yo lo detengo! ¡Tú quédate ahí! ¿Quieres ayuda? Se llevó al alcalde. ¿Por qué simplemente no lo mató y huyó? ¿Le gustará comer despacio? ¿Es seguro salir ahora? Nos encargamos de los prisioneros. Estás a salvo. Vaya, gracias. Cuando oí que se abrían las celdas, pensé que era el final. Debo acceder a esa puerta. Buena suerte. Funciona con tarjetas. Dos exactamente. Justo en el momento en que el pájaro caía en picada, se fueron. Cabrones con suerte. A la nocturna. Voy por las tarjetas. Tú intentas sacar a los supervivientes de la aeronave. Trato hecho. Comprobaré la base de datos. Tú no dejes a nadie. Amo Bruno, parece que cuando el dirigible se estrelló, dos guardias saltaron en paracaídas. No me atrevería a decir que están a salvo. Es ciudad gótica. Envíame sus ubicaciones. Por supuesto, aunque no puedo más que hacer una aproximación del lugar de aterrizaje. Tendrá que buscar pistas usted mismo en cuanto llegue. Accedí a la seguridad interna. Hay un atajo de salida por si lo necesitas. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cállate! ¡La caída! ¡Es un honor! ¡Atención! ¡Oh, no! ¡Atención! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Atención! ¡No dejes que ganen! ¡No dejes que ganen! ¡No dejes que ganen! ¡Suscríbete! ¡Déjanos en paz! ¡Es una ventana! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso ayudarte a sacarlo. Te lo informo. ¡Gracias! ¡Ese monstruo merece que lo despellejen! Aquí no hay más que un monstruo. ¡Estás loco! ¡Quítame las manos de encima! Experimentaste con él. Torturas de estos hombres. ¡No suplicaré tu clemencia! Yo no perdono. En serio, ¿cómo sacaremos a Cocodrilo? ¡Gracias! 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 Cuánto tiempo, hombre lagarto Tenemos que ponernos al día Tu prisionero, Cash Escapé una vez Volví a hacerlo ¡Muerde esto, grandulón! No estás viendo todo el panorama, Batman Mi trabajo era proteger al país ¿A ti te preocupan más esos animales? ¿Estás loco? No puedes ponerme junto a ese monstruo ¡Sácame de aquí! Lo que te pasó no estuvo bien Pero has matado Debes pagar por lo que hiciste ¿Cuánto pague el al-Qaidi? Enfrentará la justicia por sus crímenes ¡Morirán! ¡Todos morirán! ¡Dios! Quorum financiaba tus experimentos Quiero nombres A mí no me importa lo que tú quieras, Batman Ya vete Hablarás Siempre lo hacen Olvidas, Batman Que como científico me encanta refutar hipótesis erróneas Intento entender que lo motiva, señor Díaz Lamento decir que solo encuentro una explicación Usted está loco Me siento muy...